Música Consiguete un nuevo amante y olvídate de mi De veras que estoy cansado de que tu juegues con mi cariño Siempre busca mil razones para pelearte conmigo Soy un depreso perfecto Rubén Portillo DJ Querido, consigue tu nuevo amante Que te sepa comprender Yo ya hice lo posible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida de rico Pero con lo que yo gano tuya penita yo te mantengo Y te puedo hacer feliz y ni tu me haces feliz Mejor cada quien su rumbo que haga su vida como le gusta Con el tiempo tu sabrás que esto ha sido lo mejor De pronto a tu nuevo amante llene de besos con mucho amor Los Galares Rubén Portillo DJ Remastered Consiguete un nuevo amante Que te sepa comprender Yo ya hice lo posible pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo y hasta una vida de rico Pero con lo que yo gano tuya penita yo te mantengo Y te puedo hacer feliz y ni tu me haces feliz Mejor cada quien su rumbo que haga su vida como le gusta Con el tiempo tu sabrás que esto ha sido lo mejor De pronto a tu nuevo amante llene de besos con mucho amor Remastered Especialmente ¡Parce pure Y Gana